Estamos trabajando, vamos a incorporar la escuela con el curso escolar, estamos trabajando con un proyecto que se llama Yo Cresco Danzando. Este proyecto está tratando de aportar un granito de arena en la República Dominicana donde los niños y las niñas que no han tenido la oportunidad de estudiar ballet puedan estudiar ballet gratuitamente. Es un proyecto dedicado para los dominicanos, para que aprendan a apreciar la danza y el ballet. Nosotros realizamos un proyecto, yo y la maestra, profesora Miriam Balzano, que lleva muy poco tiempo aquí en la República Dominicana, el proyecto le pusimos Yo Cresco Danzando y va dedicado a los niños de las escuelas públicas que no tienen recursos para que puedan estudiar ballet clásico gratuitamente porque nos llega mucho talento aquí y lamentablemente se tienen que ir porque no pueden pagar. Nosotros le presentamos el proyecto a la señora Lilian Ceballos del Distrito Nacional y la señora nos dio la autorización de ir a las escuelas públicas, presentarnos con esta carta y por curso se repartieron 10 volantes y hoy aquí tenemos el resultado de una promoción que hemos venido dando en esta semana. Bueno, lo requisito es descubrir el talento que tiene cada niño interior, porque cada niño tiene un talento especial. Entonces, hoy aquí se le va a diseminar físicamente si está preparado y tiene la cualidad física para poder estudiar ballet, porque tú sabes que no es que cualquiera puede estudiar ballet. Sí, aquí estamos buscando la excelencia. Queremos tener 45 niños que nos representen. Independientemente de que estos niños no van a pagar nada y es gratuitamente, ellos me han dado la oportunidad, el distrito, que cuando haya un espectáculo masivo, cultural, yo pueda salir con estos niños a los programas de televisión y a los eventos masivos y representar la escuela como un trabajo que estamos haciendo nosotros. Ustedes me conocen a mí, yo llevo muchos años trabajando, queriendo intentar esto. Yo no voy a quitar el dedo del ringlón hasta no lograrlo. Gracias a Dios me ha bajado un ángel de cielo, que fue la oportunidad de conocer a la señora Miriam Balzano, que es una persona con un espíritu increíble de superación. Es una persona que es una institución en el ballet y creo que de la mano el proyecto va a ser un gran proyecto. En los valores que queremos niños educados, en los valores que también queremos meter varones que bailen ballet porque estamos trabajando con la compañía contra la violencia contra la mujer, no queremos hombres machistas, no queremos hombres que maten mujeres, no queremos hombres que den golpes a las mujeres. Y una manera de que el hombre y la niña y el niño se cultivice es estudiando arte. Cuando un niño estudia arte, está más capacitado para enfrentar la vida, ver la vida desde otro horizonte porque tiene otra cultura. Bueno, lo que me motivó para trabajar con esta idea tan bella, primero mi punto de inspiración fue la maestra Miriam Balzano, que es una persona que viene desde Italia con academias grandes como de ciento y picos niños, que tiene una trayectoria incondicional. El placer de poder trabajar con una persona que cuando tú estás derrumbado, te da ánimo y te dice, se puede, vamos, de la mano. Y mis tres hijos, que yo me siento responsable, padre responsable afín, y que quiero también darle una educación correspondiente y que si algún día yo me voy de este mundo, ellos queden con valores y principios para fomentar una buena persona en el futuro. Italia, la Torino. ¿Cuánto tiempo tiene aquí? Seis meses, ahora. ¿Y qué tiempo tiene estudiando estas artes? ¿Qué tiempo tiene revisando? ¿En este tiempo aquí? ¿En toda su vida? Ah, ¿toda la mi vida? Ah, voy a empezar que tenía cinco años, ahora son muchísimo tiempo que estudio el ballet, que ahora he balado muchísimo en mi vida, en toda la Europa, en Italia también. Son 25 años que yo ahora voy a enseñar el mundo, tengo una academia en Italia, está el trabajo mejor de la mi vida. ¿Qué la motiva a hacer esto? Me motiva a poner una idea buena en los niños, poner el arte en los niños, en los estudiantes, porque estudiar arte es la cosa mejor, que te va a crecer mucho, y es una experiencia buena, que no es exclusivamente por los ballet, es por la vida. Si tú haces un otro trabajo, te ponen una organización de vida, te ponen una idea buena, una actitud en él, por toda la vida, en general. ¿Y usted de dónde viene? Yo vengo de Francia. ¿Cuál es la visión de este proyecto? El proyecto es lo que estaba diciendo Miriam, y creo ahorita también Rafael, es de poder sembrar una semilla en ellos que pueda ser útil para toda su vida, porque el ballet o cualquier disciplina enseña diferentes cosas, enseña a vivir en común, enseña a enfocarse en algo, enseña a un comportamiento también, no solo la disciplina ella misma, sí. Entonces, ¿esto lo van a venir realizando constantemente? Exactamente, eso es un proyecto que se va a dar a largo plazo, quizá van a haber profesionales que van a salir de aquí, esperemos hacer algo de excelencia, hacer un cuerpo de ballet de grupo y de alta calidad. Esa es la idea. ¿Cuál es la motivación principal de ustedes empezar a hacer este proyecto? Eso mismo, la necesidad, porque yo creo realmente que hasta hace poco tiempo, ahora solo en República Dominicana, yo veo que se está abriendo la mente a otros deportes. Adoro el béisbol, antes era un poquito como solo eso, ahora ya tenemos gente como Félix Sánchez, el nuevo muchacho ese que está ganando por toda parte, tenemos mujeres de alterofilia, hay donos aquí, que no están explotados. Entonces somos full de gente y de niños, de adolescentes y de gente, sí, adulto, que tienen dono, que tienen mucha capacidad. Yo creo que el dominicano de verdad tiene una bendición, tiene muchas cosas buenas y que lamentablemente se dejan a veces un poco apagada y hay que ayudar a que toda esa juventud y todas esas personas puedan expresar sus calidades. Entiendo que para este trabajo necesitan el apoyo de los padres. Exactamente, necesitamos que incluso en la casa del padre, porque va a haber días, se lo digo, que eso duele y van a decir, ay, yo no quiero volver, me duele, eso es duro y el profesor no está contento y ahí es allí que hay que insistir y eso necesitamos los padres que digan, no, tienes un compromiso, aprende a tener tu compromiso, hay un horario, hay un día y todo eso también le enseña para su vida. Bien, cabe decir que yo no soy muy flexible como ustedes porque tengo unos añitos más. Yo quisiera preguntarles, ¿por qué están ustedes aquí? Bueno, yo estoy aquí porque me gusta el ballet, quiero aprender y quiero tener un mejor futuro y desde pequeña siempre he querido bailar y ahora veo esta oportunidad y la quiero aprovechar. Estoy estudiando porque me encanta el ballet porque desde pequeña he querido también aprender el ballet y estos patriotas nos han dado una oportunidad de aprender el ballet. Porque a mí me gusta mucho. Dilo como que te gusta de verdad. ¿Te gusta el ballet? ¿Qué tú quieres ser cuando seas grande? ¿Bailarina? ¿Tú quieres ser bailarina? Estamos con alguna de las madres de las chicas que están estudiando ballet. ¿Cómo se siente usted que su hija esté estudiando ballet? Me siento bien porque ya hace mucho que quería esta actividad y conseguimos el momento ahora. ¿Cuántos años tiene? 13 va a tener. Bueno, espero verla... ¿Cómo dijo? ¿Qué bien? ¿Y usted qué espera de su hija? O verla triunfar. ¿Cuántos años tiene? 9. ¿Su hija tiene 9 años? Muy pequeña. Pero tiene mucha inteligencia. Sí. Porque a ella le gusta. Es algo que ella... Es un sueño de ella y la exhorto a que siga, a que triunfe en un futuro. Porque a ella desde pequeña me ha dicho que la apuntara en un baile de bailarina y yo como soy soltera no tengo la fuerza. No la apoyaba, pero la esposa de Armando Casiático me dijo que ella la iba a apuntar y que yo había otra ya cuando yo le dije me dijo ya pero tú la puedes llevar y yo una. Y a ella le encanta y quiero que triunfe y quiero cumplirle su deseo. Muchas gracias. ¿Cuántos años tiene su hija? Ella tiene 9 años. Gracias a usted. Y está en tercero. Está muy atrasada de la edad de ella pero pobre Dios es el único Señor y quiero que triunfe cada día más. Estamos ayudándole. Ahora mismo estamos haciendo los números para las niñas que van llegando nuevas. ¿Cuántos años tiene su hija? Mi niña tiene 8 años. ¿8 años? ¿Y es la primera vez que tú? Ella estuvo una vez y ahora volvimos a ingresarla. ¿Por qué apoyan a sus niñas a que estudie ballet? Yo principalmente apoyo mucho a la mía porque la encuentro por todos lados cantando y bailando. Incluso un día me dijo que la ayudara a despatillarse. Le digo que yo no sabía de eso. Por eso la ayudo en sus sueños. Yo he visto muchas niñas aquí que van a empezar a estudiar ballet. Muchas que estudian y muchas que se han graduado. Pero ahora me encuentro con que ustedes practican ballet también. ¿Qué le pueden decir a los niños? Le puedo decir que no solamente las hembras bailan ballet porque aquí hay un racismo que los varones bailan ballet. ¿Por qué tú bailas ballet? Porque me gusta. ¿Tú te identificas con esa dama? Sí. ¿Y tú? ¿Tú tienes mucho tiempo estudiando ballet? Sí. ¿Cuánto tiempo tienes? Tres meses. ¿Tres meses? Yo creo que tienes más porque yo la había visto a ella anteriormente. ¿Verdad que sí? ¿Y tú cuánto tiempo tienes estudiando? Cuatro años. ¿Y por qué estudiando ballet? Bueno, me gusta el ballet, me gusta y he aprendido muchas cosas que no imaginé que iba a llegar a tanto. ¿Tú entiendes que esto es muy importante en la vida? Bastante importante porque aparte de ballet enseña mucho sobre ética y muchas cosas sobre vestir, cómo portarse en cada ocasión y todo eso. Casarse con una ballerina y casarse con la danza. ¿Por qué la polla que usted tiene que tiene mucho gusto? Porque me gusta y tengo la pasión por el arte, por el ballet, por todo. ¿Usted tiene, qué usted me puede decir de la academia? Bueno, tengo para decirle de la academia que para mí ha sido algo muy importante que ha venido como una bendición porque hace cinco años mi hija quería estudiar ballet y yo no podía pagar, tú sabes que es un poco costoso el ballet y fui a la calle sin salida que Rafael hizo una actividad dentro de eso rifó Trebeca y mi hija fue una graciada. Hasta hoy tenemos cinco años y sin desmayar viendo el esfuerzo de Rafael, la lucha que tiene con los niños, tú sabes que quieres. Yo me siento feliz y siempre pidiéndole a Dios por Rafael para que su escuela avance. ¡Gracias!